De víctima a victimario, un automovilista disparó en contra de tres hombres que viajaban en una motocicleta y quienes presuntamente habrían intentado asaltarlo. Producto de ello, el conductor de la moto falleció y otro más resultó herido de bala. Este y otro más fueron detenidos. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 14 horas con 15 minutos en la avenida del Calvario, antes de llegar a Pino Suárez, frente a una conocida plaza comercial de Metepec. Ahí los presuntos asaltantes que viajaban en la motocicleta le cerraron el paso a un auto tipo Smart, al parecer para asaltarlo. Testigos señalan que el conductor bajó de su vehículo y disparó en contra de la de ellos. Uno murió, quedó tendido en el pavimento junto a una pistola calibre 22 milímetros a unos centímetros. Otro más resultó lesionado y el tercero intentó darse a la fuga en la casa comercial, pero lograron detenerlo. Tenemos dos detenidos, uno más que estaba muy cerca de la escena, que también está herido, y uno más que quiso huir hacia el centro comercial, también ya lo tenemos detenido. Esta labor, y quiero destacarlo así, fue gracias al trabajo eficiente de los compañeros que están en el centro de mando municipal del municipio de Metepec. Elementos de las policías estatal y municipal de Metepec que implementaron un operativo para dar con el paradero del conductor de la camioneta. Al lugar arribaron peritos de la Procuraduría General de Justicia Estatal para levantar el cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes. Se desconoce la identidad y el paradero del automovilista que disparó.